¡Suscríbete al canal! ...y que también se encuentra con el patrocinio y apoyo del Centro Comercial Multicentro. David, cuéntenos cómo se llevarán a cabo las inscripciones de este evento, cuál es la labor social, porque tiene un carácter social, tiene un trasfondo esta carrera, entonces cuéntenos cómo es. Bien, directamente la carrera, primero que todo el objetivo es unir la familia en este diciembre, es con lo más bonito que es la tía física y la salud, por eso queremos hacer algo motivacional, deportivo, entonces tenemos la carrera de chico que en un momento es recreativa, no es competitiva, es recreativa, puede participar desde el más pequeño hasta el más adulto de la casa. ¿Listo? Es la carrera de un objetivo social, cuál es, que por cada inscripción de cada persona donamos un regalo a un niño con cáncer de la ciudad de Ibagué, entonces queremos crear sonrisas, queremos crear mucha felicidad en este año, en este 2018 y apoyamos y contamos con ustedes para el apoyo para esta carrera de Papá Noel. ¿Hasta cuándo son las inscripciones para esta carrera? Las inscripciones van a estar planificadas hasta un día antes de la carrera, o sea, hasta el sábado primero de diciembre, pero la preventa como tal de las inscripciones va a estar 15 de noviembre, las pueden hacer directamente la inscripción en el Centro Comercial Multicentro, ahí tenemos la entrada número uno, tenemos un stand dispuesto para ustedes, para boletería física, o por online en www.carrarapapanovelibague.com, pueden hacer las inscripciones, recuerden que cada inscripción viene incluido con un kit, donde viene su gorrito, viene su camiseta, viene su tarjeta VIP de descuentos, diferentes tiendas, igualmente una tula, solo por 35 mil pesos hasta el 15 de noviembre. Bueno, este mismo 15 de noviembre, el jueves, va a haber un pre-lanzamiento, ¿cómo es? Sí, tenemos un lanzamiento oficial de la carrera, va a ser en el Centro Comercial Multicentro el jueves 15 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a estar ya en el Centro Comercial, entonces los esperamos a todos en el lanzamiento de la carrera, vamos a estar con diferentes medios, nos van a acompañar también, entonces los esperamos. Bueno, ya lo saben, este jueves 15 de noviembre en el Centro Comercial Multicentro, toda la información sobre lo que será esta primera carrera Papá Noel, y ya saben, a inscribirse, a participar, porque es un objetivo social el que se va a realizar, y pues también como para darle un poquito de movimiento al cuerpo, entonces no se lo pierdan, David, gracias por la invitación y por esta linda labor que están desarrollando acá en Ibagué. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio para poder trabajar con ustedes, ojalá nos vamos a ver en otra ocasión y los esperamos a todos en la carrera, recuerde, 2 de diciembre en Carrera Papá Noel, iniciamos la carrera a las 9 de la mañana, inscripción en el Centro Comercial Multicentro o en la página web www.carrerapapanovelibague.com o en Instagram, arroba Carrera Nobel Ibagué. Gracias por ver el video.